hola gente de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y esta vez vamos a estar jugando clash royale con un amigo mío y bueno primero vamos a jugar tres partidas con tres mazos de distintos tipos cada uno y después vamos a jugar algunas partidas random adiós ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡El botón es un granito! En serio, parece que el modo de usar un ex ¿Puedo decir en este momento? Cuando tengo el exilio voy a continuar los demás Ahora... y tuve un volumen difícil pero la torre lo está llevando akkkkkkkkkk No, 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 no. Qué inmano. Un golpe más de eso y lo mató. Uy, qué lechichito. Se me quedó el lechichito y estaba acabado. Dale, bandida. Me gustaría tener la bandida en mi mazo. Pero me salten como 5 años todavía. A ver, matás ya de un mazo aplicado ahora. Algo que no les importe pero les voy a contar igual. Y lo que pasó fue que le tocó en arena 1. En arena 1, en la arena de donde me parece que... En arena 1 le tocó un caballero. What the fuck. Yo recién en arena... Hace poquito recién desbloqueé yo el... El caballero. El príncipe. Este. El que está acá abajo. El que lo estoy internando en tocar. Hace poquito desbloqueé esa carta. Y ella la desbloqueó hace 2 minutos. No sé cómo hizo. El vino de un día cuando me desbloqueé una carta que yo le demoré como 2 semanas. Alta suerte tiene. Fishland. Electrofire. What the fuck. No sé si alguna vez vieron esos forros para carpeta de Clash Royale. Yo... ¿Vieron este, el mago eléctrico? Yo lo tenía en una carpeta de... Porque tenía un forro de carpeta de Clash Royale. Y Yusha es, ee... Yo tenía un forro de carpeta de Clash Royale. Y... Y bueno, yo pensaba que era el rey. Yo siempre pensaba que era el rey. Porque se parece al rey. O al mago. Se parece el rey o al mago. Se parece mucho yo. O sea, y no sabía distinguirlo dentro del otro. Y el mago. Ni sabía que existía el mago eléctrico. ¿Qué? Te parece que el rey. No te parece que el rey lo se practicó.